Hola curiosos, hoy nos embarcamos en una expedición emocionante en la jungla de los mitos populares, armados con el machete afilado de la ciencia. ¿Estás listo para destrozar las falsedades y descubrir la verdad? ¡Adelante! Los murciélagos ciegos ¿Sabías que la expresión ciego como un murciélago es totalmente errónea? Seguramente has escuchado este mito, los murciélagos son ciegos y se orientan únicamente mediante un sistema de sonar o ecolocalización. Ahora bien, aunque es cierto que los murciélagos son maestros en la ecolocalización, eso no significa que sean ciegos, de hecho, según la especie su visión puede variar de moderada a excelente, y algunos incluso pueden ver en color. Algo interesante sobre los murciélagos es que ellos, como nosotros, están sujetos a la evolución. Al vivir en entornos oscuros, la naturaleza ha refinado sus sentidos de una manera increíble. Aunque su visión no es su sentido principal, los murciélagos tienen ojos completamente funcionales. Lo que ocurre es que su sentido de la ecolocalización es tan fuerte que lo usan más frecuentemente, especialmente en la total oscuridad. Entonces, la próxima vez que oigas ciego como un murciélago, puedes corregir a quien lo diga y asombrarlo con estos datos. 2. Avestruces, los maestros del escondite La imagen de un avestruz escondiendo su cabeza en la arena ha perdurado en el tiempo como una metáfora popular de evadir la realidad o evitar enfrentar problemas. No obstante, esta creencia no tiene base en el comportamiento real de las avestruces. De hecho, los zoologos nos dicen que estos pájaros gigantes no practican tal acto y hacerlo sería muy perjudicial para su supervivencia. Sin la capacidad de respirar o vigilar a los depredadores, un avestruz con la cabeza en la arena sería presa fácil. Entonces, ¿de dónde proviene este mito? Bueno, cuando un avestruz percibe una amenaza, su respuesta natural no es esconder la cabeza, sino acostarse y quedarse inmóvil, con su cuello estirado sobre el suelo. Desde la distancia puede parecer que ha metido la cabeza en la arena, pero en realidad están tratando de pasar desapercibidos. Su plumaje de color tierra les ayuda a mezclarse con el suelo, lo que les permite esconderse a la vista de los depredadores. Así que la próxima vez que oigas este mito, ya sabrás qué responder. ¿Azúcar igual a niños hiperactivos? El mito de que el azúcar provoca hiperactividad en los niños es bastante popular. Se origina de la creencia de que consumir azúcar puede aumentar la energía y la actividad de una persona, en especial los niños. En realidad, este mito ha sido desacreditado por numerosos estudios científicos a lo largo de los años. En los años 70 y 80, algunas investigaciones sugerían que había una conexión entre el consumo de azúcar y la hiperactividad. Sin embargo, estas investigaciones no fueron concluyentes y muchas veces no tomaron en cuenta otros factores importantes. Desde entonces se han realizado múltiples estudios que analizan de manera más rigurosa la relación entre el azúcar y la hiperactividad. En 1995, una revisión publicada en el Journal of the American Medical Association analizó 23 estudios diferentes sobre el tema. La conclusión fue que el azúcar no afecta al comportamiento ni el rendimiento cognitivo de los niños. En resumen, el mito de que el azúcar provoca hiperactividad en los niños es solo eso, un mito. Los estudios científicos no respaldan esta afirmación y es más probable que cualquier cambio en el comportamiento después de consumir azúcar se ha causado por el entorno o la situación en lugar del azúcar en sí mismo. ¿Comer de noche engorda más? No hay duda de que el mito comer tarde en la noche te hará ganar más peso ha estado flotando durante mucho tiempo, generando culpa en todos aquellos que disfrutan de un tentempié nocturno. Pero aquí está la verdad, lo que realmente importa para ganar o perder peso es el balance calórico total del día, es decir, la diferencia entre las calorías que consumes y las calorías que quemas. El cuerpo humano no tiene un reloj que registre las calorías de manera diferente dependiendo de la hora del día. En cambio, acumula las calorías que consumes y las que quemas a lo largo del día. Si comes más calorías de las que quemas, ya sea por la mañana, la tarde o la noche, ganarás peso. De la misma manera perderás peso si consumes menos calorías de las que quemas, sin importar cuándo comas. Es cierto que muchos estudios han encontrado una correlación entre comer tarde en la noche y el aumento de peso, pero la clave está en la palabra correlación. Correlación no significa causa, es posible que las personas que comen tarde por la noche tengan hábitos menos saludables en general o que tiendan a comer en exceso. Pero en sí mismo, comer por la noche no causa un aumento de peso, así que no te sientas mal por ese tentempié nocturno. Solo asegúrate de que esté dentro de tus necesidades calóricas totales del día. Humanos y dinosaurios, compañeros de tiempo. El cine y la literatura han hecho un gran trabajo al plantear una coexistencia entre los humanos y los dinosaurios. Escenas de cazadores de cavernas luchando contra feroces tiranosaurus o velociraptores acechando en la selva son comunes en la cultura popular. Sin embargo, si traemos a la paleontología a la escena, el panorama cambia drásticamente. Los dinosaurios se extinguieron hace aproximadamente 65 millones de años, al final del periodo cartácico. Los primeros homínidos no aparecían en la Tierra hasta mucho después, hace unos 6 millones de años, y los humanos modernos Homo sapiens hace aproximadamente 300.000 años. Esta enorme brecha temporal hace imposible cualquier interacción entre humanos y dinosaurios. Así que, aunque las películas como Jurassic Park y The Flintstones puedan ser entretenidas, deben tomarse como lo que son, pura ficción. La realidad es que nuestros antepasados nunca tuvieron que preocuparse por esconderse de un T-Rex. Y ahí lo tenéis, 5 mitos destrozados por la ciencia. ¿Cuántos de ellos creías que eran ciertos? Recuerda darle like si te ha gustado el vídeo y suscribirte para más descubrimientos asombrosos. ¡Hasta la próxima Curiosos!